hola amigos de sudamerican mate acabo de sacar bueno hoy voy a hacer un vídeo bastante bastante más diferente del vídeo que usualmente hago lo que voy a hacer es que voy a tener un pequeño picnic con algunos mis amigos desde otras casas y la verdad que vamos a tratar de mantener las distancias y les voy a mostrar un poquito cómo se está viviendo lo de la cuarentena al día de hoy en londres ok aquí no hay una cuarentena que estamos todos encerrados ya la verdad que se permite algún tipo de tránsito fuera de las calles por lo tanto voy a mostrarles hoy vamos a ir por diferentes lugares y vamos a ir al parque el día de hoy puede ser que llueva un poquito así que voy a tratar de llevar algo por si acaso y también les voy a mostrar cómo yo organizo mis cosas en la mochila y cómo las voy a llevar y qué cosas voy a llevar también así que quédate en este nuevo episodio de los blogs de sudamerican mate todos mis compartimentos excelentes tengo la hierba en este caso hierba mateína mis cargadores con sus baterías luego tengo en este caso hoy este mate de los amigos de un mate porque ese acero inoxidable de esa manera es muy fácil para limpiarlo cuando regrese de estar afuera por acá abajito mi bombita con la cual mantengo y me preocupo de poder utilizarla muy bien la pongo acá junto con la funda de la cámara un lente y por supuesto mi termo de 1.2 que está listo con el agua para salir también me olvidar decir que siempre tengo la funda para la lluvia de esto pero que la estoy utilizando bastante para ir afuera porque la verdad que me ayuda a poder mantener mucho más seguras mis cosas así que vamos allá bueno amigos soy Andrés si tú no sabes quién soy bueno hoy estamos haciendo un vídeo un poquito diferente y vamos de camino al parque con mi mujer ahí va lo que vamos a hacer el día de hoy es juntarnos con unos amigos vamos a tener un pequeño picnic obviamente yo llevo todas mis cosas como ya les mostré está toda mi mochila y lo que vamos a hacer es lo que hago yo generalmente es tomar las calles más pequeñas acá en Londres porque la verdad que anda mucha gente en la calle y entonces a modo de prevención siempre elegir las calles que están más vacías las calles más ocultas que igual nos van a llevar a el lugar donde queremos llegar pero obviamente vamos a evitar cualquier cosa cualquier contacto ok acá está permitido que puedan salir la gente que viven en la misma casa y pueden estar y se pueden juntar con otras personas en los parques pero manteniendo una distancia de por lo menos dos metros así que eso es importante y bueno ahí les voy a ir mostrando un poquito cómo es o cómo se vive la cuarentena en Londres cómo se comporta la gente en la calle si hay o no respeto por eso y también obviamente nos vamos a tomar un matecito ahí en el parque lamentablemente no lo puedo compartir con mis amigos así que lo voy a tener que disfrutar solito con otras cositas pero la vamos a pasar bien así que vamos la verdad que la gente acá en Londres anda como súper normal la verdad especialmente estos últimos días ha sido todo como súper súper común y corriente se respeta un poco digamos la distancia hay gente que se te pega igual en el cuerpo no le importa nada y la verdad que es súper curioso no sé cómo lo viven ustedes donde ustedes sea que estos que estén pero acá estuvo bien bastante más digamos que controlado pero ahora está bastante más suelto porque como que se dio un poquito se bajó un poquito las barreras que existían digamos así que la verdad es que así es como funciona acá la cosa no muy no muy con mucha precaución otra cosa que no es obligatorio utilizar un borbijo o una mascarilla o sea yo tengo la mía acá pero no es obligación utilizarla o sea no yo sé que por ejemplo hay países que te exigen poder usarla y si no la usas no puedes salir o te puede parar la policía o sea acá ni siquiera hay policía bastante bastante curioso así que ahora tenemos que ver cómo vamos a encontrar a nuestros amigos que están por ahí en el parque miren hay mucha gente acá toda esa gente 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 bueno es un día muy lindo muy 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 lindo la verdad no lo voy a negar yo creo que eso es el atractivo por el cual la gente está casi toda afuera pero bueno este es un blog bastante más diferente del que estamos acostumbrados a hacer con sudamerican mate pero me gustaba me gustaba la idea de poder mostrarles como yo vivo esto personalmente un poco de la cotidianidad que me rodea y obviamente los mates siempre van conmigo no lo llevo hoy mismo ahora mismo conmigo porque es complicado ir cebando un mate y aparte ir grabándote con la cámara imagínense acá la gente va a pasar alrededor mío pero si quieren ver un challenge así tienen que ponerlo en los comentarios si ustedes ponen los comentarios es sudamerican queremos ver cómo cebas el mate y grabas con la cámara eso sería bastante complicado y difícil pero bueno lo haría por ustedes lo haría por ustedes imagínense si esto pasa a los 500 likes yo creo que lo haría social distancing oh my god estoy muy impresionado estoy muy impresionado dices hola a la cámara me siento que no estamos realmente tan sociales sí, por eso estoy siendo muy sarcástico en este momento hice mi respuesta hasta ahora no ha ganado ningún otro más pero ese que te digo ganó como cuatro otros ¡qué tal! yo estoy conmigo yo estoy conmigo por decir, nos vemos ¡hacabar! aquí ¿y la jarons? ¡Suscríbete al canal! No, porque les vamos a un señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, este es el último mate del día de hoy Quería agradecerles por ver este video Solamente una pequeña muestra de cómo se vive la cuarentena aquí en Londres Como lo pueden ver Es bastante, bastante normal Y bueno, espero que les guste esta sección Y si les gustó, por favor denle like Compártalo, suscríbete a este canal Si no te estás suscrito Y recuerda activar esa campanita para que te avisemos Cuando se venga el próximo video, ok Te mando un abrazo grande Y yo sigo acá tomándome en este matecito Hey, rechequea la descripción de este video Porque puedes ver dónde comprar, cómo comprar y qué comprar Obviamente, ok Espero que les haya gustado este video Les mando un gran abrazo Y comenten abajo qué les pareció Cómo se viven ustedes la cuarentena en sus países Y qué tan diferente acá es Nos vemos Show Hey, también me había olvidado de contarles Y darle muchas gracias a la gente que participó del Super Chat En mates en cuarentena puedes participar del Super Chat Y a los amigos que participaron esta semana Los voy a dejar por aquí Ok Muchas gracias, agradecido Porque cada pequeña contribución obviamente ayuda A que podamos seguir haciendo el canal Que es para todos nosotros Y obviamente seguir construyendo esta comunidad Que tú y yo somos muy parte Así que agradecido como siempre De toda la buena onda El aporte Y por supuesto de todos los likes Y que ustedes compartan este video Es lo principal Ok Así que si tú te quedaste hasta el final de este video Muchas gracias Porque tu nombre está en esta listita Y como siempre Seguimos avanzando Ok So Buenos mates Show Chau 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 Chau